Hola a todos niños y niñas de segundo básico, hoy día vamos a trabajar juntos en las páginas desde las 72 hasta las 76 del tomo número 1. En estas páginas vamos a encontrar un nuevo texto llamado las medias de los flamencos. Vamos a partir leyendo ese texto, ustedes pueden seguir las lecturas con su dedo y luego vamos a realizar algunas actividades de vocabulario y de comprensión. Este texto se llama las medias de los flamencos. Una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del río, invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Los yacarés para adornarse bien se pusieron en el pescueso un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una faldita con rayas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban apoyadas en las puntas de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos que entonces tenían las patas blancas y la nariz igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Entonces un flamenco dijo, yo sé lo que vamos a hacer, vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén. Tan tan, pegaron con las patas. ¿Quién es? respondió el almacenero. Somos los flamencos, ¿tienes medias rojas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. Están locos, en ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. Entonces un tatú que vio lo que pasaba se quiso burlar de los flamencos y les dijo, buenas noches señores flamencos, yo sé lo que ustedes buscan, mi cuñada la lechuza tiene medias así, pídansela a ella. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron donde la lechuza y le dijeron, buenas noches lechuza, venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras. Con mucho gusto, respondió la lechuza, esperen un segundo y vuelvo. Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza, pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento en vez de bailar van a llorar. Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víboras y, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellos y, como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin parar, hasta que un flamenco, que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambalió y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con los farulitos de las ranas y vieron bien que eran esas medias. No son medias, gritaron las víboras. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces los flamencos tienen sus patas coloradas. Pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua tratando de calmar el ardor. Vamos a comenzar con esta actividad que es la número 3. Dice, cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. La palabra envidia significa vergüenza, celos o alegría. ¿Qué significa sentir envidia? Sentir vergüenza, sentir celos o sentir alegría. Marca con una equis tu respuesta. La respuesta correcta es celos. La palabra envidia significa celos. Si una persona es envidiosa, ¿qué puede hacer para no serlo? Cada uno va a responder de forma autónoma a esta pregunta, con sus propias ideas. No hay una respuesta correcta. Solamente piensa, ¿qué le dirías a una persona que es envidiosa para que deje de serlo? Recuerda, cuando escribas tu respuesta, comenzar con mayúscula y terminar con punto. Por ejemplo, yo creo que para no serlo, puede pensar en todas las cosas lindas que tiene. Comenzando con mayúscula y terminando con punto. Cada uno va a escribir su propia respuesta. Cuando estén listos, pasamos a la siguiente actividad. En esta oración dice, poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar. ¿De dónde viene la palabra desconfiar? Des es un prefijo que significa dejar de. Confiar significa creer. Entonces, desconfiar es dejar de creer. ¿Qué otras palabras podemos formar con el prefijo des? Piensa cuatro palabras con el prefijo des y las escribes en las líneas. Cuando estés listo, ponle play al video para que yo te cuente algunos ejemplos. Vamos a ver. Yo escribí las siguientes palabras. Despeinar, descongelar, desilusionar y desordenar. Hay muchas otras que puedes buscar en internet y que comienzan con el prefijo des, que significa dejar de. Cuando hayas terminado, pasamos entonces a esta actividad, que es la número 4. Vamos a ver qué comprendimos. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿En qué lugar ocurre la historia? ¿En la laguna? ¿En un río? ¿O en el mar? Si no recuerdas, vuelve al inicio del texto donde nos dicen en qué lugar ocurre la historia. Marca con una X tu respuesta. La historia ocurre en un río. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 2. Luego, cada uno va a responder solito esta pregunta. ¿Por qué crees que los flamencos no se habían adornado? Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con punto. Una vez que estés listo con esta pregunta, pasas a la actividad número 5, que ya es la última de esta clase. En estas palabras nos faltan unas letras. Vamos a ver si se toman un momento y descubren qué letras faltan. Cuando lo descubran, las van a completar y vamos a leer qué palabras se formó. Vamos a ver. Las palabras que teníamos que completar eran las siguientes. Flamenco, plátano, blusa, globo y clave. A todas las palabras le faltaba la letra L. Ahora cada uno va a pensar. ¿Qué tienen en común estas palabras? Lo que tienen en común es que todas tienen dos consonantes juntas. La L y otra consonante más. Flamenco tiene la FL, plátano, PL, blusa, BL, globo, GL y clavel, CL. Además de tener entonces la letra L, cada una tiene un grupo de consonantes juntas. Revisa tus respuestas y ya estamos listos con las actividades de hoy. Puedes realizar entonces tu ticket de salida. Muchas gracias por todo su trabajo y su esfuerzo. Los felicito. Espero que me puedan seguir acompañando en las poquitas clases que nos quedan del tomo número uno. Nos vemos en la próxima clase.